hola amigos de hablemos caballos en un curso dado en buenos aires trabajamos un caballo árabe que no se deja agarrar suelto en el campo pudimos ver que el caballo árabe no se ha podido agarrar es un caballo inseguro y a través de agarrar el otro caballo pudo hacer que se acerque el árabe y vamos a ver ahí si lo va a agarrar para agarrarlo es buidizo tiene sus horas si vos lo vas a agarrar a las 7 de la tarde para entrar el tipo se te arrima y se te queda después reduye para pasar por la tranquera también digamos que más o menos similar al otro pasa corriendo y en el box lo que tiene constantemente con miedo adentro el box se va al fondo viste se va al fondo se va al fondo viste y tiene miedo pero bueno ya me lo trajeron así hace seis meses ahí se va a dejar agarrar porque sacaron el otro ahí está bueno vamos a afirmar pero tiene eso viste para pasar a ver yo siempre tengo el recaudo viste de abrir la tranquera y tenerlo para que no se golpee pero el va ajá bueno lo único lo único que tiene es eso que es para entrar y salir a tranquila después no tiene otra que estuvo agresiva ah perfecto 14 14 años tiene 14 años bueno ahí vemos como el caballo guanea eso tiene que ver porque se está sintiendo inseguro eso no tiene que ver top mucha cara cuando hagas eso y seguimos y oye y todos los farabes somos así son todos la característica no gracias gracias de la gracias gracias Fíjese que un caballo en estado natural que no ha tenido contacto con las personas siempre va a ceder el espacio porque nosotros somos dominantes naturales de la mayoría de las especies. Entonces cuando un caballo tiene contacto con las personas se produce un bloqueo y deja de ser caballo y ya perdemos esa dominancia natural que tenemos por una mala relación, una mala comunicación que hemos tenido con él. Vamos a ver, yo voy a ir hacia él y fíjese ya como entendió y me está cediendo el espacio, ya me estoy convirtiendo en guía de él. Entonces de esta manera, él no me está prestando atención, ahí está. Comienzo a manejarse un movimiento. Vamos a ver cómo se va a comportar. Lo voy a manejar así, de frente. Ven cómo él quiere apurarse. Y le hacemos experimentar que pasar lentamente no le va a pasar nada, entonces ya lo comienza a grabar. Ven cómo se mueve, cómo él está estresado en este momento, pero se está dejando guiar. Acostumbrado siempre a pasar corriendo. Bueno, y ahora lo voy a soltar. Nunca estuvo acá. Nunca estuvo. Nunca estuvo en este lugar, bueno, eso también le da incertidumbre, no sabe qué es lo que pasa en un lugar así. ¿Este espadrillo o no? No, no, no. Acá está el tordillo, el tordillo está suelto acá, viste. Lo busca, lo busca al otro en la alazada, viste, al compañero de él. Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Hay una incertidumbre, fíjense la respiración, cómo lo están mostrando claramente. Vamos a dejar que se, antes de comenzar a trabajar, lo vamos a dejar un ratito, que se adapte al lugar. ¿Eh? Se pueda sentirse tranquilo. Vamos a experimentar acá adentro, calma, seguridad y guía, compañerismo. Entonces, de no podernos acercar, que el caballo salía corriendo, tocarlo ya le generó inseguridad, por eso se moví, no lo toqué, pero mostré simplemente la intención, porque que sea guía del caballo, eso no me habilita a que lo pueda tocar, lo voy a poder tocar y él lo acepta. Veis, si es de presión, sabe corriendo. Este caballo, acá está. ¿Vos hace seis meses que lo tenés? Sí señor. ¿El dueño es el que está en España? No. No. Es otro caballo. Es otro muchacho, pero estuvo en el lugar de él. Pero bueno, sin hablar de manejo de él, hace seis meses que está acá y viene con él. No importa. Parate ahí un cachito. Entonces, en este momento, lo más importante para él es la guía, no el compañero. Entonces, comenzamos a llamarle la atención para que esté atento a nosotros, no a su compañero, eh. Y ahí le dio, acá está la guía, acá está tu seguridad, no allá afuera con el otro caballo, eh. Veis. Veis, veis. Veis, veis! Veis, veis! Veis! Veis, por eso el aprender a cabrestear tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿eh? Para que un caballo aprenda, cabrón. Ahí está su compañero, pero se ha olvidado del compañero. Miren cómo está cambiando la postura de su cabeza. Voy a tocarlo para hacerle superar los miedos al contacto. Miren cómo está cambiando la postura de su cabeza. Miren cómo está cambiando la postura de su cabeza. Que puede estar tranquilo. Vamos a tratar de que lo supere él para que cuando el herrero lo pueda hacer tranquilo, sin forzarlo. La paja, digo. ¿Eh? La paja. ¿Ven cómo se deja acercar? Cambió un montón. ¿Eh? Cambió un montón. Sí, miren cómo... Entonces, ¿cuánto tiempo lo hemos trabajado el caballo? De anogujas. ¿Ves? Entonces, vamos a darle toda la seguridad al caballo. Entonces, una persona detrás de él no tiene que estar segura. Si estamos haciendo experimentar que una persona en esa posición, ¿por qué va a girar? Si no, le van a quemar. No, le van a quemar. No, le van a quemar. Sonido. 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 Nonito. Sonido. Y cada vez el caballo se va a sentir más seguro. Seguimos transformando miedos en confianza en este caballo árabe de 14 años. Parece increíble que con esa edad los caballos sigan teniendo comportamientos de inseguridad, de incertidumbre, de estrés al lado nuestro. Miren cómo él ha entrado ya en una actitud calmada con nosotros. ¿Ven lo nervioso que se pone cuando tiene que salir? Se puede ver el nivel de estrés que agarra cada vez que tiene que pasar una puerta, una tranquera. Eso tiene que ver con que seguramente cuando él se ha empacado, se lo ha obligado, se le ha pegado desde atrás. Por eso pasan corriendo normalmente los caballos. Seguimos ayudando al caballo a transformar sus miedos en confianza en las zonas. Él mismo está respetando, ¿no? Donde él ha sentido que su vida corre peligro. Parece una tontería. Ahora lo vamos a meter dentro del bosque, otro de los problemas que él tiene, para luego ver cómo lo vamos a agarrar suelto en el campo. Ve mucha gente, es muy probable que quiera entrar corriendo. Fíjense cómo él siente presión. Miren. ¿Ven cómo está? Entonces, cada lugar lo tiene que ir superando. Por suerte, cada vez él está más confiado en uno. No, 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 no. Eso me fue un poquito, pero está respetando dentro de todo. ¿Eh? apuro un poquito dejamos está dentro de lo normal porque es lo que él ha hecho siempre si no nos convertimos en día esto no se puede hacer porque le vamos a transmitir inseguridad y va a salir corriendo nos va a atropellar el caballo venimos bueno ahora lo voy a soltar en el campo indudablemente que si esto lo repetimos en tiempos espaciados puede ser en dos horas lo trabajo de nuevo dentro de dos horas lo hago de nuevo después se olvidó se olvidó porque se dio cuenta que todo ese desgaste energía que tiene por el miedo no es necesario gastarla porque se le ha dado calma entonces guardará su energía para situaciones realmente reales que para él es real la situación pero nosotros lo hacemos experimentar de que no que no tiene sentido que él esté asustado a pesar de seguramente haber pasado una mala experiencia por eso el caballo sale corriendo o entra corriendo dentro del borde bueno miren miren como inclusive salió tranquilo o sea tranquilo no me atropelló está respetando el lugar miren como salió vieron que salió sin correr como ya lo incorporó y acá le voy a poner un límite si él se quiere apurar miren como entró ahí se me quiere ir este pero el caballo ya ha incorporado entrar y salir está respetando la guía ¿ves? ¿vieron como lo procesó? qué bien hoy pudimos ver como este caballo árabe inseguro no deja agarrarse suelto acá en este potrero después de haberlo trabajado por el lapso de 40 minutos una hora lo hemos regresado del potrero junto con el otro caballo vamos a ver si podemos hacer el acercamiento y llegar a agarrarlo sin problema amigos de Hablemos Caballo los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque toda la semana vamos a estar compartiendo diferentes videos diferentes trabajos que te van a ayudar a comprender la naturaleza del caballo desde ya muchísimas gracias pudimos ver cómo se construye una relación cuando no nos imponemos cuando no sometemos y cuando le damos seguridad al caballo y miren el caballo como viene completamente tranquilo hoy cuando lo agarraron estaba en pleno movimiento con los otros caballos porque su compañero estaba atrás se olvidó del compañero vemos cómo viene lo vemos cómo el peón viene